Este caso puede ser tan sencillo como cualquier caso de una pareja que se presenta aquí en Caso Cerrado. Lo que lo distingue es lo siguiente. Gilberto, el demandado, está compungido y confundido en aquella esquina. Tenía un hermano gemelo, Juan. Su hermano era de una personalidad muy distinta a la de él. Él, parrandero, fiestero, mujeriego, le gustaba la bebedera y fue pareja de su actual esposa antes de él casarse con ella. Ellos, los tres, tuvieron un accidente automovilístico donde Juan perdió su vida. Y hoy Estefanía está aquí pidiendo un tratamiento para su esposo. Ella no sabe de qué tipo, puesto que ella ha notado que él hace un cambio total de personalidad. Asúmela de su hermano fallecido y luego ni se acuerda lo que ha pasado, ni por qué ha pasado. Y siente una inseguridad continua de que tú sigues enamorada de su hermano. ¿Usted me quería decir? Sí, hay ciertos marcadores, contestando su pregunta previa, hay ciertos marcadores clínicos que nos dan indicios de que tenemos un trastorno psicológico. Por ejemplo, tenemos que tomar la historia, si hay traumas infantiles severos, traumas físicos, traumas sexuales, por supuesto. Pero también puede ser causantes de una posesión demoníaca. Bueno, ahí yo no entro, yo estoy hablando desde el punto de vista de la explicación psicológica. Si hay, por ejemplo, agravantes donde la persona ha padecido de enfermedades de vida o muerte, donde se ha sometido a mucho dolor intenso, y se ha sentido desprotegido de su entorno familiar, etc., pues entonces se pueden ver estas características. ¿Usted quería decir algo? De acuerdo, doctora. Esos síntomas también pueden ser el motivo por el cual un demonio pueda aprovecharse de esta situación. Yo acabo de leerme dos libros, escritos por el doctor McNamara, que es un neurólogo de la Universidad de Boston, dos libros acerca de exorcismo. Él, aunque es ateo o agnóstico, considera que toda persona que cree que está endemoniada debe recibir un exorcismo. Y si la ciencia le niega esa posibilidad, está siendo irresponsable. Yo creo que es una colaboración de la doctora Vivian. Pero tendríamos que ver así si él siente que puede tener eso. Ahora bien, ustedes no tienen testigos. Producción me informa que hay un testigo que quiere intervenir en este caso. Lucas, por favor. Él no siente... Gilberto, Gilberto. ¿Qué sientes tú, Gilberto? ¿Tú sientes algo, que te está pasando algo? Estoy muy triste porque sigue recordando a mi hermano y yo ya no fui... Es mi cuñada. Es tu cuñada. Me parte el alma. Daniela. Ven, Daniela. Hola. ¿Cómo estás? Perdón, pero mucho tiempo no lo veía. Y me parte el alma verlo así. ¿Por qué no lo veías así a tiempo? Yo vengo de México. Y... Vivo con mi mamá. Y... Nos separamos y... Tenía mucho tiempo de no verlo. Fue ocho años. Ocho años de no verlo. Y bueno, la producción me trajo... Para intentar contarles un poquito de lo que le pasaba a mi hermano cuando él tenía doce años. Explícanos. Cuando mi hermano tenía doce años, tuvo leucemia. Cuatro años. Estuvo en el hospital, estuvo en tratamientos. Como en los dieciséis, diecisiete años, él salió de su enfermedad, pero se supone que estaba curado, pero empezó a tomar diferentes personalidades. Empezaba a tomar personalidades como la de mi hermano Juan, que desgraciadamente no pude venir a su... a su entierro tampoco. O sea, que esto es algo que él viene arrastrando de antes. Doctora, yo no sabía nada. No tiene nada que ver con el accidente. No tiene que ver ni con el accidente ni nada, sino que hay algo aquí de anterior. Ahora bien, el tratamiento para este tipo de desorden... Déjeme decirle que es duradero, conlleva muchísimos años, concesiones bastante seguidas, por lo menos dos a tres veces a la semana. Estamos hablando de tres o seis años, porque estamos hablando de un trastorno bien... Hay una fragmentación con su propia personalidad. La meta es reintegrar todas las personalidades. Todas las personalidades en una. Y que cada personalidad, obviamente, tenga, digamos que responsabilidad de lo que la otra haga también. O sea, que eso es importantísimo. Pero reintegrarlas todas en una sola. Ok. Dígame. Bueno, eso sí es un trastorno de múltiples personalidades. Pero si lo que necesitas es un exorcismo, lo que hace falta es sacarle estas identidades, estos demonios que están adentro de él, para que entonces él pueda estar sano y tranquilo. Gilberto, ven. Yo ya no quiero estar aquí. Mi amor, ven acá. ¿A dónde vas? Gilberto, ven aquí. Mi amor, déngalo ahí. Gilberto, ven que te quiero decir algo. Oye, ven acá. ¿Por qué no me he vendido nada? Mira, tú me ves y tú confías. Tú crees que yo no te voy a defraudar. Por favor. Ponte ahí en tu podio. Yo no te voy a defraudar. No te voy a defraudar. Yo sé que es muy pesado que estén hablando sobre ti en cosas que tú no recuerdas, cosas que tú no estás captando. Escucha. Pero es que ella todo lo que dice es mentira. Ella quiere a mi hermano, lo sigue recordando. Te voy a decir algo. Te voy a decir algo. De mujer a mujer la miré bien claramente sus ojos. Y te digo con toda sinceridad, ella te ama a ti. Ella no ama a tu hermano. Ella tenía graves problemas con el estilo de vida que llevaba tu hermano. Ella te escogió a ti. Ella te ama a ti. Y si está aquí hoy, no es por nada adversario contigo ni nada. No, no. Es que quiere que estén bien ustedes. Así que, por favor, confía un instante. Confía un poquito. Yo no te voy a defraudar. Espérate. El cáncer pudo haber tenido algo que ver en la psíquica de él. El cáncer. Sí, su cáncer tuvo la eufemia de joven. Del punto de vista médico, no explica fisiológicamente la causa. Ahora bien, definitivamente fue un trauma que él estuvo expuesto a tiempos muy prolongados. Posiblemente él se haya sentido con falta de afecto y falta de protección. Y esto pudo haber sido una de las posibles causantes. Si yo estuviera en los zapatos de él, yo estuviera desesperada. Estuviera con las mismas dudas que tienes tú. Y sintiendo la inseguridad que sientes tú con respecto a los sentimientos de ella. Pero no son por los sentimientos de ella. Es lo que llevas tú adentro, lo que te está haciendo dudar. Mira lo que vamos a hacer. Yo voy a ordenar exactamente lo que me dijeron los profesionales. Porque no quiero que después el reverendo ande diciendo por ahí que yo soy negligente y no ordené la segunda parte del tratamiento que es el exorcismo. Hay que cubrirlo todo. Pero antes de que él comience a someterse a esto, yo quiero que tú lo grabes para que él se vea. Porque si yo estoy en sus zapatos, yo quiero, y tú me estás diciendo, tú tienes otra personalidad. Yo quiero comprobar si la tengo o no. Sí o no. Es más, no hay que grabarlo. Bueno, la grabación la tenemos aquí y te vamos a dar una copia de estas imágenes para que luego te la lleves y las puedas ver en tu privacidad y veas lo que pasó aquí. Decisión del caso. Te concedo la demanda, te niego el divorcio porque tú la amas y ella a ti. Y esto va a ser un matrimonio feliz eventualmente y van a haber muchos gilberticos y quizás hasta un Juanito tengan por ahí. He dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda. Respete para que lo respeten. Y que Dios nos ampara. Hasta el próximo día. Gracias. Una duda. Que si le puede enseñar los calzones a los niños en la escuela. Desata el escándalo. ¿Cuándo yo voy a tener esos pechos que usted tiene y este cuerpo, verdad? Caso cerrado. Edición estelar. Mañana a las 7.6 centro por Telemundo.